Vamos viendo que este, este sistema cuenta con un trifásico, ya mencionamos, si, aquí está, lo acabo de desconectar, vamos a comprobar su resistencia, 0 ohms debe de marcar, ahí está con una, ahí está con la otra, ahí están las tres, y vamos viendo que la tierra no debe de marcarnos, miren, ahí está con una, ahí está con la otra, y ahí está la tercera, ok, no nos da, así que si comprobamos tierra contra tierra, sí nos va a dar, pero no, esa no es la prueba, entonces ya comprobamos nosotros esta resistencia, vamos a arrancar para verificar el voltaje, y de ahí vamos a comprobar nuestro amperaje, ahora vamos a hacerlo, vamos a comprobar el voltaje que nos está dando el estator, pero vamos a verificar las revoluciones, a qué revoluciones nos está, nos está proporcionando ese voltaje, no se trata nada más de acelerar, vamos viendo a ver a qué revoluciones, aquí tenemos nuestro multímetro con, con el captador, RPM y voltaje, y aquí ponemos en el común, ahí está, y vamos a comprobarlo, aquí me marca que debe de ir hacia la bujía, ahí ya tengo mi, aquí ya puse mi captador, voy a desconectar mi estator, y aquí voy a comprobar entre dos, qué voltaje me está dando, para eso voy a utilizar mi otro multímetro, a ver, vamos a poner uno aquí, y el otro lo vamos a poner aquí, ok, voy a poner en RPM, voy a ponerlo en RPM por 10, si me da, si me da 100, por 10 son 1000, ok, y voy a poner el voltaje, o sea, voy a comprobar el voltaje, a ver, le vamos a arrancar, ok, arriba, ok, 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 Vamos a ver que voltaje nos está generando. Lo pongo en 200 volts de corriente alterna. Y veo que me está dando 27 volts. 28 volts. A mil revoluciones. Voy a acelerar. A 5 mil revoluciones nos está dando 80 volts. Está claro que si elevo más la aceleración. 100 volts. A 6 mil revoluciones. Mil setecientas revoluciones tiene en este momento. Y obviamente las revoluciones ahorita las está generando. Se lo está controlando la válvula de control de marcha mínima. Eso mismo se va a repetir en la otra línea. En la otra línea comprobamos aquí y comprobamos acá. Ahora vamos a comprobar aquí y vamos a comprobar acá. Y prácticamente es exactamente el mismo valor. 6 mil 200, 100 volts. Con eso nosotros podemos decir que nuestro sistema. Que nuestro sistema de carga está operando bien. Pero, 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 nada más tenemos voltaje. Vamos a notar lo que nos dijo. Es un alternador que nos está dando 127 volts a 1.200 RPM. Y nos está dando 100 volts a 6 mil. Ok, hasta voltaje nada más tenemos. Pero pues, ¿qué hay con el amperaje? El que quema los componentes. El que quema el, el, los cables. El que achicharra todo. Desde luego que hay que, hay que tomar en cuenta el aceite. Hay que tomar en cuenta el sistema de enfriamiento. Hay que tomar en cuenta prácticamente todos los demás sistemas. Para poder mantener el enfriamiento adecuado de nuestro estator. Vamos a ver cuánto consume, cuánto es la máxima capacidad. De acuerdo a la prueba anterior que hicimos. A ver, vamos a utilizar. Multímetro ya lo tenemos. Ya, ya no, ya no necesitamos multímetro. Ni revoluciones. Ok. Voltaje ya no necesitamos. ¿Por qué? Porque ya vimos el voltaje. Lo que vamos a ocupar es el amperaje. Ya ni vamos a arrancar nuestro motor. Vamos a colocar nuestro amperímetro. Ahí está el amperímetro. Vamos a poner corriente. Aquí está el positivo. A positivo. Y vamos a colocar esta línea. Mentira, 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 mentira. Vamos a comprobar corriente. Vamos a meter corriente de aquí aquí. Ok. Ahí está la corriente. y de aquí el positivo. Porque aquí está saliendo positivo. Vamos a colocar este. No se pegan las puntas. Voy a ocupar un cable para no hacerlo directamente. Ah, antes de que todo esto noten ustedes que lo estoy haciendo en el mismo en el mismo este en la misma unidad. Voy a eliminar nuevamente la corriente. Voy a quitar. Voy a tomar una precaución. Voy a desconectar el positivo. por aquello de las malditas dudas porque lo que voy a hacer yo es un corto corriente alimentamos acá corriente ahí está ahora sí la punta positiva aquí la vamos a tomar ahí está y la punta negativa la vamos a derivar a tierra veamos cuánto amperaje nos va a dar este estator ahí está ahí voy a ir ahí está vamos a ver una, dos, tres chico chico ¿vale? nada más copongo y retiro me doy cuenta cuánto y ya con eso es suficiente me está generando igual 20 20 amperes más bien no me está generando es su máxima capacidad que me estoy dando cuenta que este estator me va a dar y hago lo mismo con las tres nada más coloco pum y ya retiro nada más que se vea y ya si me da 100 pues entonces quiere decir que es un estator que me va a generar pues mucha 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 corriente y obviamente está configurado a lo mejor de diferente tipo ¿estamos? ok esa es la forma de comprobar nuestro estator hicimos tres pruebas resistencia comprobamos también el voltaje y vamos a hacer una última que sea la comprobación con nuestro foco